El viernes dijimos la noticia, pero hoy tenemos la prueba contundente como a usted le gusta. Hoy presentaremos la identidad del agresor del niño de 11 años, Ricky Martin, quien era miembro del grupo Menudo. La noticia fue mencionada el viernes, pero ahora contamos con pruebas contundentes para respaldar esta verdad incontestable. No es un chisme ni un rumor. Es una verdad implacable que Ricky no se atreve a contar. Internautas, esto no es un juego, no es un cuento, no es un chisme, ni un rumor. Es una verdad implacable que Ricky no se atreve a contar. Los seguidores de Ricky quedarán impactados cuando conozcan la identidad del camarógrafo que aparentemente molestó a Ricky cuando tenía 11 años. Este señor, que supuestamente alegadamente molestó a Ricky Martin en Japón cuando tenía 11 años. Aquí te lo vamos a contar quién es esa mala persona ya ahora esconde su faceta de que le gustan los niños. En el programa, Chisme no Like, se presentó una noticia impactante el viernes, pero la prensa esperaba pruebas concretas antes de retomarla. Ahora, revelaremos toda la información que suscitó dudas sobre si Ricky había sido o no molestado durante su tiempo en Menudo. El viernes, Seriani mencionó que Ricky Martin, a los 11 años, asistió al Festival Internacional de Música de Tokio, donde Menudo finalmente ganó el premio. Durante ese viaje, Edgardo Díaz, el mánager de Menudo, no actuaba solo, sino con su médico y otros individuos viciosos. El agredor está suelto. Edgardo permitía que un empleado camarógrafo filmara a los chicos constantemente. En la serie de Telemundo sobre Menudo, se muestra una fiesta en una piscina donde supuestamente hubo presencia de personas que le gustan los niños, y uno de ellos habría molestado a Ricky. Las personas que estuvieron presentes en ese viaje a Tokio deben saber lo que ocurrió. Este es un momento histórico en el periodismo, y solo, Chisme no Like, ha tenido el valor de enfrentar esta verdad. El hombre que supuestamente molestó a Ricky en Japón, cuando tenía 11 años, nunca fue mencionado por Ricky en público, según los informantes de, Chisme no Like. Se rumorea que incluso Ricky habría perdido su virginidad en este incidente. Es indignante que Ricky Martin haya quedado desprotegido y a merced de un individuo tan malintencionado, que era camarógrafo en Menudo. Sin embargo, todo el colectivo de Menudo sabía sobre la naturaleza del camarógrafo, ya que se comentaba abiertamente sobre su comportamiento p**filo. Aquí se revelará la identidad del hombre que habría molestado a Ricky Martin, para que no digan que esto es un cuento, un chisme o una especulación, el señor está suelto. Y fueron los informantes del programa, Chisme no Like, quien lo consiguió y no fue en Puerto Rico como se había dicho anteriormente, este hombre se encuentra en Florida. Hoy en día, este hombre horrible está libre y casado, siendo líder de una iglesia de testigos de Jehová. Este individuo es Edwin Fonseca y es pastor. Tiene contacto con niños en la guardería de la iglesia. La pregunta que surge es que acciones se tomarán al respecto, considerando que el agresor de Ricky sigue sin ser responsabilizado. Se hace un llamado a Ricky Martin para que denuncie lo que le sucedió, de manera que su compromiso en la lucha por el cambio y la protección de los menores vaya más allá de las palabras. Recuerda, que este es el Muro de la Fama, suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión.